Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, no te ves, tú puedes. Kiko va a tener siempre la mente de la vida. ¡Ey, pobrecita! ¡Ya! Pero a poquito no, porque está bien mejor. Bueno, pues es el actor y tiene la conciencia de poderlo dejar como el... Sí.